Les Fogueres marcan también el final del curso escolar, un año que los colegios cierran con su particular plantá. Este año más de una treintena han tenido hoguera propia, de las cuales cuatro han participado en el concurso escolar, donde no han faltado los ingredientes de la fiesta, la sátira, el humor y mucho color. Porque habéis trasladado las cosas que os importan, las cosas que queréis decir y que queréis que se sepan, las que habréis trabajado y el trabajo de transformarlo en un monumento para contárselo a todo el mundo. En esta nueva edición ha sido el Colegio Calasancio con el lema Cuídala, quien ha conseguido alzarse con el primer premio. Destacando que es el fruto de nuestro trabajo, con equipo y con un proyecto común, lo cual nos hace sentirnos más unidos como colegio. Quisiera también darle la enhorabuena a los otros participantes y animo también a los otros colegios a participar en este concurso, el cual mantiene y refleja la gran fiesta de las hogueras. Y si los alumnos son pieza fundamental en el engranaje de esta creación fogueril, también lo son sus profesores. Por seguir manteniendo esa tradición y por además inculcar desde la infancia las tradiciones tan importantes como son para nosotros la Fiesta Oficial de la Ciudad de los Fogueres de Sanchán. El concurso de hogueras escolares también ha reconocido al Colegio Médico Pedro Herrero, con el segundo premio mientras que el bronce ha recaído en Nou San Blas. Gracias. 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 Gracias.